Hi friends, welcome back a otro episodio de Hi Friends Podcast Hoy nos encontramos en un setting diferente porque la verdad es que, no sé, me sentía como cómoda en mi safe space Aparte de mi carro, es mi cuarto, entonces hoy como que estaba haciendo muchas cosas aquí Me daba mucha pereza, no les voy a mentir, me daba mucha pereza salir, encender el carro, tener que estacionarme en un lugar No, 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 así que hoy lo vamos a hacer desde aquí No está mal de vez en cuando cambiar el espacio, el ambiente Y el episodio de hoy la verdad es que es bien personal porque ustedes me compartieron sus problemas A mí de manera, o sea, no anónima, pero yo obviamente no voy a decir nombres ni nada Y es algo que aprecio mucho, que confíen en mí, que me compartan sus cosas, que quieran saber yo qué opino o yo qué haría en su caso Entonces siento que es una buena oportunidad para estar en un ambiente así ameno, como mi cuarto Así que estamos aquí, ustedes busquen algo de tomar, relájense Ahorita estamos como besties aquí en mi cuarto, hablando, echando cuento, chismeando, dando advices Así que, let's go, empecemos Ok, esta sección yo la había hecho anteriormente cuando solo estaba el podcast en Spotify y en Apple Podcast Que solo era audio Y ok, si son nuevos les voy a explicar un poquito de qué trata Ustedes me comparten por medio de mi Instagram Que si no me siguen me pueden ir a seguir Ustedes, yo les dejo una cajita y ustedes me cuentan sus problemas Y yo como hermana mayor, que solo tengo 23 años Pero para mis 23 años he tenido unas buenas experiencias De las que he aprendido, de las que aún sigo aprendiendo Yo los aconsejo Disclaimer Yo no sé nada de psicología Yo no, bueno No, no sé nada de psicología Esto es de mí para ti sin ningún estudio ni nada Es de lo que yo pienso Soy humana, puedo estar bien, puedo estar mal Pero ya que Antti, ¿tú qué quieres hacer? Esto es lo que haría yo Y vamos a empezar Dice la primera La mía es un poco larga Y no sé cómo resumirla Pero estoy enamorado de una chica Que no quiero que nos demos la oportunidad Porque le da miedo hacerme daño Y ya no sé si seguiré aquí O solo alejarme porque en verdad la quiero Yo siento que el no querer hacerle daño a una persona Sin siquiera intentarlo Es una excusa para no estar con alguien Porque si tú realmente quieres estar con alguien Tú por lo menos lo intentas Y si las cosas no funcionan Bueno, ya pues, ni modo Pero el que realmente quiere estar contigo Se arriesga, lo intentas Y se hacen daño Es parte de la vida O sea, tú no puedes evitar Hacerle daño a las personas ¿Sabes? Son cosas que pasan por naturaleza Entonces, yo creo Yo creo que más por el bien de ella Debería ser por el bien tuyo alejarte Porque si una persona no quiere estar contigo Tú no tienes que estar detrás de nadie O sea, siento que está poniendo una excusa Sin siquiera querer intentarlo Sin saber qué va a pasar Con la excusa de que Ay, es que te voy a hacer daño ¿No? Pero si alguien quiere estar contigo Lo intenta Y si se hacen daño Y comienzan a hacerse daño Entonces es de que Bueno, vamos a tomar distancia Porque nos estamos haciendo daño Pero si ni siquiera lo han intentado Creo que es una excusa Y que lastimosamente Siento decírtelo así Pero yo creo que ella no está El 100% convencida de estar contigo Y tú eres un 100% Si quiero estar contigo Jamás aceptes nada a medias So, ese sería mi consejo Que te alejes Pero por ti Aunque en verdad la quieras Como dice aquí Que sea por ti Y ya vendrá alguien Que no pondrá ninguna excusa Para estar contigo Siguiente Mi crush no me quiere Ya nos besamos No quiere nada serio Pero no sé cómo salir De la friendzone No quiere nada serio Pero esto está sospechoso Porque si no quiere nada serio Yo creo que ya tienes tu respuesta Tú no puedes obligar a una persona Diz que Ay, es que en verdad Yo sí quiero algo serio Si ya la persona te dice Man, yo no quiero nada serio Y tú si quieres algo serio Fall, fall No es que Ay, quiero salir de la friendzone Voy a hacer todo No sé Yo siento que Muchas veces en la vida Como que nos metemos en la cabeza Que podemos cambiar La forma de pensar de una persona O que podemos cambiar a una persona Y eso normalmente no es así Una persona cambia porque quiere No porque alguien se lo pida O porque alguien esté Detrás de ella O de él Entonces Mi advice Sería Que Kivan Esto todo está mal Desde el principio Desde el principio Mi crush no me quiere Hermano, si no te quiere Pa' otra cosa Nos vamos pa' otra cosa Que sí nos quiera Porque nosotros somos seres Que nos pueden querer Somos lovable Entonces No debemos concentrar nuestra energía En personas que No aprecian lo que somos Como seres humanos Como que siempre nos centramos en Querer eso que no podemos tener Pero hay que aprender a soltar Y A move on Porque Cuando cierras una ventana Llegan cosas nuevas Y mejores Así que Yo digo que cierres ese ciclo Va a ser difícil No va a ser fácil Pero Ahí le darás la oportunidad A alguien que Sí te quiera Y no tengas que pasar Por la friendzone Dice Un amigo con novia Ha coqueteado varias veces Conmigo Y hasta me besó En una fiesta Como mujer me gustaría Decirle a la novia Pero siento que no es mi lugar Mira Ya va Déjame volver a leerlo Ok Está complicado Porque es Tu amigo Y tengo entendido Que no eres Amiga de la novia Pero como mujer De mujer a mujer Yo sí te diría O sea Sí Sé que sientes que no es tu lugar Y todo eso Pero Uy Esto está complicado Vamos a cambiar un poquito La circunstancia Si fuera yo ¿Yo qué haría? Yo hablaría con mi amigo Yo hablaría con mi amigo Y le diría ¿Para qué tienes novia Si te vas a estar metiendo Con otras personas O me vas a estar tirando a mí Ya pasó esto Ya pasó lo otro O le dices tú O le digo yo Y al final Si el man dije No Que en verdad Yo no le voy a decir nada No sé qué Es que está tough Porque es tu amigo Pero es que bro ¿Por qué son así? ¿Para qué tienes novia Si la vas a estar quemando? Está bien difícil la situación Necesito más contexto Pero con el poco contexto Que tengo Yo creo que No quisiera una persona Así Es que no sé Wow Esto está bien tough Yo creo que maybe Le diría a la novia Si él No le dice nada Uy Esto lo voy a dejar Medio 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 Porque Pero yo Yo definitivamente Lo que sí haría Es hablar con él Y frentearlo Y decirle Que sepa contigo O sea Haz las cosas bien Me rompió el corazón Me hizo cancelar el boleto Para visitarlo Me echó la culpa Y a la semana Está comentando Está comentando A la ex Mi única Mi amor ¿Cómo superar esto? Me siento súper estúpida Ay girl Qué horrible Qué horrible Ay la gente ¿Por qué es así? Mira Para empezar Yo creo que esto es una persona Que tiene que arreglar Muchas cosas personalmente El problema definitivamente No eres tú Porque si O sea Si tú compraste un boleto Un boleto Para ir a verlo O Digamos que no lo compraste tú Digamos que él te lo pagó Pero tú Hiciste un espacio en tu vida Hiciste un espacio en tu tiempo Para irte a otro lugar Para pasar tiempo con esta persona Y esta persona te canceló Y encima Te viene a echar la culpa Tú no te perdiste de nada Mira La vida te hizo un favor Literal La vida te hizo un favor Y yo creo que No necesitas más pruebas Para saber que esto es una situación Que tienes que superar Piensa en lo negativo Piensa en lo que te hizo sentir Y o sea Yo siento que tienes que pasar Por ese duelo Yo sé que es difícil Superar situaciones así Cuando te ilusionan Cuando te dicen Diz que Ay eres más lindo de mi vida Quiero Ya quiero verte No sé qué Pero Que lo atravieses Que lo atravieses Que lo sientas Y poco a poco Vas a ir superándolo O sea no Y no sigas ilusionándote Diz que Ay es que Puede ser que en verdad Yo tuve la culpa No te eches la culpa Porque como te dije Ya tú sacaste tiempo Y encima te cancelan No 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 Definitivamente tú no tienes la culpa Así que Yo diría que Analiza la situación Háblalo Cuantas veces tengas que hablarlo Pero proponte Superarla Porque No mereces estar en una situación así Con una persona así Que no le interesa Lo valioso que es tu tiempo Ah y encima Encima Ya va ya va Se me había olvidado Y encima comentándole a la ex ¿Qué más quieres? No 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 Foldea esa vaina Foldea esa vaina O sea ni siquiera lo pienses Así de rápido Como pudo superarlo Así de rápido No mentira No no Cada uno tiene su proceso Pero es que no necesitas No necesitas más evidencia A ese man Lastimosamente no le importas Y si tú no le importas a él A ti tampoco te va a importar Así que Tómate el tiempo que sea Pero por favor No vuelvas ahí No vuelvas a una persona Que literalmente no le importas Mi pareja me ha fallado Mi pareja me ha fallado con cosas Tipo crear cuentas fakes De Instagram Ya empezamos mal Red flag Para ver a otras mujeres Y también creo También creo Una de X Para hablar con alguien De su pasado Él dice que no es infidelidad Y que nunca me ha engañado Y que no me hace nada Con ver fotos Yo lo veo como una falta de respeto Y de mi parte también Como una infidelidad No sé qué hacer Siento que me cuesta soltar eso Llevamos tres años de relación Y viviendo juntos Fuck Y voy a terapia Desde que vi lo de Las cuentas Me siento mal conmigo misma Por permitir que me siga fallando así Mira No tiene nada que ver contigo Yo entiendo que tú te sientas mal Pero Primero que nada ¿Qué pasa con las relaciones de hoy en día? Si tú tienes una pareja Y a ti te incomoda algo Porque puede ser que otras personas Te digan Dije No a mí no me incomoda Que mi pareja le dé like A mujeres O al revés A mí no me incomoda Que mi pareja le dé like A hombres O tipo Ah no a mí no me molesta Que hable con sus amigas O con otras chicas Pero hay gente que sí le molesta Y es totalmente normal Si tú le hablas a tu pareja Tú le tienes la confianza De decirle Mira Esto me molesta Por favor no lo hagas Yo entiendo que Maybe no le veas el sentido Yo entiendo que Maybe pienses que Es una inseguridad mía Pero please Si me quieres Y si de verdad me respetas Por favor no lo hagas ¿Qué te cuesta No darle double tap A una foto? ¿Sabes? Son cosas que si tu pareja Te pide porque realmente Les afecta Tú como persona Que quieres a tu pareja Vas a respetarlo Y le vas a decir Ok no entiendo Maybe no entiendo Por qué te incomoda Pero puedo No hacerlo Para que te sientas bien Entonces Si esta persona Se tomó el tiempo De crearse ¿Tú sabes lo que cuesta Crearse cuentas Falsas? O sea tú tienes que meter Un email Si no tienes email Tienes que crearlo O sea eso es un trabajo Eso es un trabajo Y si se tomó el tiempo Para crearse cuentas falsas Para ver mujeres Y para encima Hablar con alguien De su pasado Tú tienes la respuesta En tus manos Y tal como se lo dije A las personas pasadas No es fácil superar algo Pero tú sabes Que lo tienes que dejar Y yo entiendo Yo entiendo Que la situación Sea super tough Más que nada Porque en este caso Viven juntos Puede ser algo Que sea un gran factor Pero una persona Si ya te lo ha hecho Varias veces Créeme que no va a cambiar Créeme que no va a cambiar Y bueno Lo que te puedo aconsejar Es que hables Con la persona Si no lo has hecho Yo estoy suponiendo Que lo hiciste en algún punto Pero si no lo has hecho Dile que te incomoda Dile lo que sabes A ver si es que se puede resolver Que no creo Porque si ya lleva Tanto tiempo haciéndolo Y si no se resuelve Lastimosamente sal de ahí Porque tres años Y eso es mucho tiempo Y si tú llevas tres años En esta vaina Mientras más rápido Lo cortes de raíz Mejor Ay esta Esta me encanta Dice Hi Quiero saber cómo puedo hacer Para comenzar a dejar de sentir Que necesito un novio Girl I got you Literalmente yo Desde que estoy chiquita Siempre quise tener un novio Hasta que llevo mi primer novio Y me di cuenta De muchas cosas No voy a decir Tuve una relación maravillosa La verdad No tengo nada malo que decir Pero Las relaciones no son Como las pintan En las películas Literal Tuve que tener Mi primera relación Para darme cuenta Que las relaciones No es todo bonito No es todo romance Existen los problemas Existe el compromiso Tú para entrar en una relación Tú unes tu vida Tú unes tu tiempo Tú unes tus goals Tú unes todo con esa persona Tu vida literalmente Se vuelve una ¿Sabes? O sea Obviamente uno tiene que tener su espacio Seguir haciendo sus cosas aparte Y no depender de tu pareja Pero si es verdad que Si tú estás con una persona Es porque Una en su vida Comparten la mayoría de las cosas Y existe un compromiso Muy muy grande Entonces Yo diría que Te preguntes internamente Si tú ya Si tú sientes que necesitas una pareja Es porque todavía No te sientes cómoda Al 100% contigo misma Yo digo que trates de trabajar Un poquito más en ti Tú no necesitas un novio Para sentirte completa Yo juraba Antes Me decía Ya no es que cuando ya yo tenga novio Yo voy a ser feliz Todos mis problemas van a desaparecer Y sí es muy bonito Pero no todos tus problemas desaparecen Entonces Trabaja en ti Piensa en lo que quieres lograr Piensa en tus proyectos Piensa en En tú internamente como persona Las cosas que tienes que trabajar Y más que nada Comienza a apreciar tu propia compañía Porque cuando ya Tú sepas que tu compañía Es lo más valioso que tú tienes Ahí vas a saber compartirla Con otra persona Y te vas a sentir preparada Para unir tu tiempo Y tu vida con otra persona Así que No necesitas un novio De verdad No necesitas un novio Ahorita Y si se da Que conoces a una persona Que te complementa perfectamente Fine O sea De verdad Perfecto por ti Pero No estás todo el tiempo Pensando Necesito un novio Necesito un novio Me siento sola Me siento sola No tengo con qué resolver Mis problemas No Primero Céntrate en ti Sé tu mejor versión Y ya después Vemos qué pasa Y esto también va para los hombres Trabajen ustedes No necesitan una novia Tampoco Para sentirse completos Esto Todos los advice Son para hombres Y para mujeres O para lo que sea Tengo 23 A punto de terminar medicina Y no tengo metas Ni propósitos Me siento vacía Wow Wow Amiga Hablemos Hablemos Yo me siento exactamente Casi igual Casi igual No voy a decir que igual Porque sí tengo metas Pero Justamente terminé Mi carrera Soy licenciada En comunicación Y en producción audiovisual Y me siento súper perdida Ahorita mismo Porque solo estoy trabajando De redes Cosa que amo Agradezco Y me encanta Pero No estoy trabajando De lo que más me apasiona Y más anhelo Mi meta Que son proyectos De teatro De cine De televisión O sea Eso es lo que más me apasiona La actuación La cinematografía Y ahorita como que Me siento perdida Porque no estoy estudiando No estoy trabajando De nada Ahorita no tengo como Ningún proyecto cinematográfico Ni teatral Todos los días como que Me cuesta pararme de la cama Porque es como que ¿Y ahora qué? Pues no tengo como una razón de Yo te recomendaría La verdad es que no No sé Yo sé que medicina es difícil Porque mi mejor amiga lo estudia Y yo sé que se fajan estudiando Pero algo que me ha dicho Mi psicóloga Es que una vez que tengas Tiempo libre O termines O lo que sea Primero disfruta El tiempo libre que tienes Porque yo sé que si estudias medicina No tienes mucho tiempo libre Cuando termines Aprovecha el poco tiempo O el tiempo que tengas libre Para descansar Y también céntrate Si no tienes metas Céntrate en hacer Como una auto evaluación De qué quieres para tu futuro Si estás terminando medicina Tengo entendido que tienes que Agarrar la especialidad O no sé Mira a ver de todo Lo que has vivido en la carrera En la universidad Qué es lo que más te llama la atención Y también si digamos Que medicina no es la tuya Que estoy suponiendo No sé si sea así Pero si digamos Que te diste cuenta Que no te gusta la medicina Nunca es tarde Para empezar algo nuevo Si a la nada te gusta cocinar Puedes meterte a cursos de cocina O si te gusta alguna otra cosa Puedes aprovechar El tiempo que tienes Aprovecha el tiempo que tienes Una vez que termines eso Y si tienes mucho tiempo libre Aprovechalo Porque no lo vas a tener Toda tu vida Entonces Wow Yo necesitaba escuchar eso Para mí misma Wow Oigan Tienes mucho tiempo que tengas libre Aprovecha esos momentos En los que no tienes nada que hacer Yo digo que a veces Estar muy ocupado Te ayuda a aprovechar más Los momentos Los pequeños momentos Que tienes para ti mismo O con tus amigos O que tienes libre Sin preocupaciones Yo sé lo que es estar agotado Mentalmente Estar burnout Sentir que estás muy cansado Y que no quieres hacer nada O sea Yo sé lo que es estar cerrado Y es que Má, es que no quiero hacer nada No me quiero parar de mi cama Solo quiero llorar O solamente quiero existir ya Pero Ocupa tu mente Ocupa tu mente Como te dije No sé cuál es el contexto Pero ocupa tu mente En cosas que te gusten Por ejemplo Algo que yo hice este fin de semana Que me sentía Cero motivada Me la pasé llorando Y yo exponiéndome aquí Lo que hice fue Dije Ok Me voy a comprar un helado Y voy a ver una película Y me voy a concentrar en la película Cosa que amo Entonces Fue tal lo que hice Vi una película con mi mamá Me comí un helado O trato de hacer cositas Como que Mantengan mi mente ocupada Y que no me ayuden a Que no me hagan sobrepensar En lo agotado que estoy Que no quiero hacer nada O sea Por ejemplo Algo que no necesito mucho esfuerzo Y que me ayuda bastante Es escribir o pintar Grabar videos Bueno No todavía Ajá Escribir o pintar Limpiar mi cuarto Pequeños Pequeñas cositas Que me ayuden Como a Despejarme O simplemente Descansar Sin sentir culpa No está mal descansar Es muy necesario A veces Necesitas descansar Un día Recargarte Pasar tiempo Sola Recargarte Y ya después Vas a ver Que te vas a ir recuperando Poco a poco Si necesitas dos días También Pero tampoco dije Una semana Sin hacer nada Porque a veces Eso puede también Hacer daño Pero si necesitas descansar Hazlo Otra más Como lidiar con la ansiedad De no lograr tus metas En tus 20 Esto también va para mí misma El camino de todo el mundo Es diferente Lo he dicho una Y mil veces Y lo vuelvo a repetir El camino de todo el mundo Es diferente Yo no sé A nosotros Quién nos dijo Que a los 20 Tenemos que tener La vida resuelta Porque eso es mentira Estamos en la edad De equivocarnos De probar que nos gusta De probar que no nos gusta O sea No tienes que saber A tus 20 Qué quieres hacer Por el resto de tu vida Si hay gente Que yo veo En social media Diz que Ah ya se mudaron solos Ah ya tienen un buen salario Ah ya se mudaron de país No tengo que compararme Cada camino No tienes que compararte Cada camino es diferente Puede ser que Tus metas Tú las cumplas A los 30 Puede ser que Los cumplas El otro año Puede ser que Las cumplas En una semana Todo el mundo Tiene un camino diferente No tienes que tener Resuelto nada A tus 20 De verdad O sea Yo sé Yo sé lo que es Tener 20 20 y algo Y estar Diz que Puta se me va la vida Quiero ya Alcanzar todas mis metas No sé qué Porque es mi vida Del día a día Pero tengo que recordarme Que tengo que disfrutar El proceso Uno Disfruta el proceso De a donde quieres llegar Estás en el camino Disfrútalo Y va a llegar Cuando tiene que llegar Va a llegar Cuando tiene que llegar Tal vez no es el momento Pero va a llegar En algún punto de tu vida Va a llegar No te desesperes Sigue trabajando por eso Y no te compares Muy importante No te compares con nadie Esto me da risa Estoy harta que todo el mundo Me pregunte ¿Y tu novio? O ¿Para cuándo el novio? Ay amor Eso va a llegar Cuando tenga que llegar Esa es otra cosa Que va a llegar Cuando tenga que llegar No te desesperes Yo también estaba En un punto En el que Ya estaba harta Que me dijeran Que bro ¿Cómo tienes 21 Y no has tenido novio? ¿Cómo tienes 20 Y no has tenido novio? Va a llegar Cuando tenga que llegar No te vas a noviar Con lo primero Que se te pase enfrente Por decir que tienes novio Así tal como le dije A la otra persona Tener un novio Es un compromiso Es unir tu vida Compartir tu vida Con otra persona Eso no es solo Para decirte Ah es que tengo novio No, no, no Eso es un compromiso serio Y el que no se lo toma En serio Mejor que ni tenga novio Así que tú tranquila Cuando llegue alguien Que realmente valga la pena Tú vas a tener tu novio No te dejes apurando Por nadie Ah mira Dice No es que no quiera Yo no he encontrado The right person Pero siento que me están apurando No, dejes que nadie te apure Tú vas a tu tiempo Ya me cabrí ¿Cómo haces para tener motivación? Para hacer ejercicio Y comer saludable Primero que nada Yo no como saludable Yo como en balance O sea Yo no mido mis comidas Yo no O sea Si como saludable Si como bien No es saludable Yo como bien Yo como Las comidas que tengo que comer Como mi proteína Como mis carbohidratos De vez en cuando Me como mis dulces Lo que Yo no me restrinjo de nada Esa es la palabra Yo no me restrinjo de nada Yo cuando me quiero comer Una hamburguesa Me la como Cuando quiero comerme Una pizza Me la como Pero no abuso No es que Ah como dos días Seguidos pizza No Entonces ¿Cómo haces para tener motivación Para hacer ejercicio? Literalmente lo volví una rutina O sea Lo volví una rutina Que es disciplina Es disciplina O sea Cuando no estás motivada O motivado a ir al gym Ya cuando lo vuelves una rutina Si no lo haces Como que te hace falta Y a veces eso No puede ser saludable Porque me ha pasado Que hay veces Que me siento mal Por no entrenar Y es que man Has entrenado Todos los días Descansa Pero yo siento Que tienes que encontrar Un balance Hacerlo parte De tu rutina Aunque sea 15 minutos Al día de movimiento Obviamente al principio No va a ser fácil Cuesta Agarrarle el ritmo Pero ya yo llevo Varios años Yendo al gimnasio Hasta cuando No tengo Las ganas de ir Pero ya una vez Que tú empiezas Una vez que tú Te paras de tu cama Y empiezas A movilizarte A bailar A manejar bicicleta Porque hacer ejercicio Puede ser tantas cosas O sea Tú puedes hacer ejercicio De tantas maneras Encuentra Experimenta algo Que te guste Hazlo parte De tu rutina Y vas a ver Que ahí Vas a ir Motivándote Y encontrándole el gusto No va a ser fácil Al principio Vuelvo y repito Ok Dice Tengo a mi mejor amiga Y me ha hecho Muchas cagadas A lo largo del tiempo Le he dado Muchas oportunidades Pero siento que ya No estamos en el mismo nivel Bueno Yo A lo largo de la vida He tenido muchas amigas Muchas amigas Y hoy en día Estoy orgullosa De las amigas Que tengo De las que me rodeo Las amigas El ser humano La caga O sea El ser humano La caga De vez en cuando Y Pero tú tienes que saber Tus límites O sea Yo no puedo exigirle A mis amigas Que sean perfectas Y que nunca me hagan daño Porque a veces Lo hacen sin querer Pero si una persona Te hace daño Muy seguido Tú le dices Me estás haciendo daño La persona no le interesa Cómo te sientes La persona Sí haciéndotelo Yo creo que Ya eso dice Un poco más de esa persona Y es que No tiene respeto Hacia ti O sea Como tú dices Le has dado Muchas oportunidades Eso me hace entender Que sí se lo has hecho saber Y Una persona que no respeta Tus límites Una persona que te lo sigue haciendo Es porque Realmente no le importa Realmente no le importa Cómo te sientas Y Lo mejor que te puedo decir Y aconsejar Es que cortes esa amistad O ve alejándote poco a poco No vale la pena tener amigos Que te roban la paz mental Te lo digo Como persona que ha tenido Demasiados breakups De amistades A lo largo del tiempo Gracias a Dios Ya de grande No me ha pasado Tanto Pero Con el tiempo Tú te vas Tú te vas dando cuenta Quienes son las personas Que realmente les importas Y que realmente te dan paz Y te hacen feliz Cuando te rodeas de gente Que realmente te quiere Y que les importa verte feliz Te darás cuenta De la diferencia De esas personas Que simplemente te utilizan O simplemente Te tienen ahí de chuchita Porque No les importas O sea Es que no hay más explicación Si ya le has dado Varias oportunidades Y no cambia Deja esa vaina Yo sé Los breakups De amistades Duelen Duelen más Que los breakups A veces Duelen más Que los breakups De corazón Pero Mientras Mientras más Aceleres el proceso De salir huyendo Mejor Me dan Cuadros de ansiedad Y pienso negativo ¿Qué puedo hacer? Los psicólogos Funcionan En verdad Sirven de algo 100% sí Pero algo que te voy a decir No vas a encontrar A tu psicólogo O psicóloga ideal A la primera Puede que sí Puede que sí Pero los psicólogos Son como todo en la vida Como dating O sea Tú vas a tu primer psicólogo Puede que Matchen bien Puede que la persona No te genere confianza Yo cambié de psicólogo De psicóloga Creo que como Tres veces O dos Hasta que al fin Encontré una persona Que realmente Me sentía cómoda Que me emocionaba ir Que me aconseja Que en verdad Siento que le interesa Saber cómo estoy Creo que eso Es lo más importante A la hora de ir a ver El psicólogo Que mucha gente se confunde Como que Ay fui al psicólogo Y no me gustó No me dio buena vibra No sé qué Oye Tú no vas a encontrar el psicólogo O sea Es muy raro Que lo encuentres a la primera Entonces Sí 100% Funciona Al principio Yo digo que Si tienes cuadros de ansiedad Ve constantemente No hay excusas Hay psicólogos Hasta online Así que tú Ve Ve viendo Con cuál te sientes cómoda Y al final Sí te van a ayudar Si te dejas ayudar Te van a ayudar Tú ve con la mente abierta Cuenta tus cosas Sin pena Los psicólogos Están estudiados Para no juzgarte Y para saber Cómo ayudarte Así que sí Te lo recomiendo 1000% Como una persona Que va a terapia Y bueno My friends Eso han sido Los consejos De hermana mayor Me ha gustado bastante Me ha gustado bastante Volver a hablar con ustedes Como a conectar De esa manera Tan íntima O sea me encanta Yo en un punto de mi vida Quería ser psicóloga Pero lo dejé Porque bueno Mi corazón Anhelaba otra cosa Más artística Pero me ha encantado La verdad Espero que los haya ayudado En algo Si les gustó Este episodio Déjenmelo saber Vayan a seguirme A todas mis redes sociales Y nos vemos En otro episodio Bye